La esperanza está más viva que nunca, así lo aseguró Wilman Velosa y los demás tripulantes del Carnival Glory, segunda embarcación con trabajadores isleños que arribará a más tardar el 4 de junio a la isla. Luego de ser testigos del trabajo realizado por el gobierno departamental para garantizar que sus paisanos llegaran a la isla a cumplir la cuarentena por COVID-19, Velosa está confiado de que así como lo fue con el Raspo de Off the Sea, el tratamiento con ellos será igual de bueno y bajo todas las medidas establecidas. Nos sentimos muy agradables con ese primer logro que se ha logrado hoy 27 de mayo del 2020 y pues si tenemos esperanza, sí, la tenemos, no nos hemos rendido y con fe vamos a llegar con el favor de Dios a nuestras casas así como se hizo este primer paso hoy. El trabajador agredió que confían totalmente en las medidas estipuladas por el gobernador del departamento, por lo que solo desean que llegue el momento de desembarcar en la isla. Gracias a Dios se pudo gestionar todos los papeles para que se pudiera dar el permiso acá con el capitán y con la oficina. Por otra parte, la activista Raizal Corín Dufis manifestó a esta casa periodística que seguirá muy de cerca todo este proceso, pues han sido dos semanas de gestiones para llegar al objetivo. Tenemos entendido que el carnaval Gloria debe estar también para el 4 más o menos estar llegando por San Andrés, entonces la idea es de ir adelantando para que esa fecha puedan también bajar los 41 pasajeros que están en el carnaval y luego seguiríamos con el último que hasta el momento tenemos información que tiene otros 40 pasajeros para San Andrés. Por ahora solo resta esperar. En lo que concuerdan Wilman Velosa y Corín Dufis es que cada momento es perfecto, así como pasó con el Raspo de Oceí, los demás tripulantes tendrán la oportunidad de volver a su tierra a pasar tiempo con sus familias.